Para hacer un caso de VAWA, no es necesario tener una evaluación psicológica. Inmigración puede aceptar y procesar un caso de VAWA basado solamente en la palabra del inmigrante. Sin embargo, algunas veces ayuda tener una evaluación psicológica, porque algunas veces nos da evidencias adicionales de que la persona sufrió abusos o otros problemas o traumas. Yo prefiero usar una evaluación psicológica si mi cliente ya está yendo a terapias y ya tiene una relación con su consejador o terapista o psicólogo. Eso para mí no ayuda mucho si es una evaluación de una persona que conoció o tuvo solo una cita con el inmigrante. Pero cuando es una relación más alargada, más personal, eso es cuando para mí vale la pena usar la evaluación psicológica. Pero como digo, no es necesario tener eso para hacer un caso basado en la VAWA.